¡Cristiano! ¡Cobierno es mejor! ¡Gol! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en MotoGP17 y vamos a continuar con el modo Manager. Bueno, estábamos para realizar el Gran Premio de España, de Circuito de Jerez. Bueno, Gran Premio importante de la temporada. Empezamos ya con uno de estos circuitos, pues, míticos y, bueno, de los que llevan el calendario bastante. Empezamos un poquito la gira europea, ¿no? Luego toca Alemán, Muguelo, y luego aquí en España, en Cataluña. Así que, bueno, nos vamos de estas primeras tres carreras. Como digo, a empezar un poquito ya la gira un poquito europea. Y, bueno, las cosas van bien, las cosas van bien. Estamos segundos en el campeonato y en las otras categorías también nuestros pilotos, pues, están en segunda posición, en Moto3, en Moto2. Y el resto de compañeros, pues, ahí veis, en torno a la posición 15-16. Yo creo que tenemos unos equipos bastante equilibrados. Con un piloto fuerte y uno poquito menos, pero en ascendencia, ¿no? Cinco semanas para las mejoras del garaje. Creo que por aquí no nos quedaba nada de las mejoras. Estaban todas las que suelo tener. Y, bueno, pues, vamos a ir para el Gran Premio. Bueno, yo creo que sin más dilación, porque no hay mucho más que ver. Son diez vueltas, este, 35% de la carrera. Bueno, ahí veis, la verdad es que tenemos ahí un par de zonas de recta. Luego hay unas cuantas zonas entre curva y curva que, bueno, se puede coger algo de velocidad. Circuito, bueno, con variado, con diferentes tipos de curvas. Y vamos directamente para la carrera. Bueno, como siempre, pasamos a la carrera. Parece que las Ondas van bien y las Ducati están justo por detrás. Las Yamaha un poquito peor. Me parece raro. Vamos a ver ahora para la clasificación quién ha clasificado alante. Yo creo que podemos estar... ...en la pelea por la victoria. Vamos a ver cómo digo contra quién. Yo creo que estarán las Yamaha también alante, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Salimos a pista con nuestra moto. Bueno, ya sabéis que, bueno, la he decorado como he podido. Y ya comenté a ver si es verdad para el próximo juego. A ver si podemos tener... Bueno, pues una mayor edición en esa... ...en esa decoración de las motos de nuestro equipo. Y bueno, pasamos esto. Vamos ya. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, venga, va. No está mal. No está nada mal. ¡Uh, cuidado! Cuidado, amigo. Buena, buena, buena. Una jugada buena jugada de momento. Me estaba ralentizando. He intentado precisamente por eso colarme. Me evito de problemas. Fijaros. Madre mía. Tres de una tacada. Porque es que estaban... Estaban ahí... Estaban ahí teniendo problemillas. Estaban pegando entre ellos. Y he aprovechado. Este año. Vale, 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 vale. Aquí. Llegamos fuerte y salimos acelerando. Bien, ahí ha tenido que aflojar. Aunque también nosotros hemos sido un poco colados. Bueno, ahora es algo más rápido que él. Intenta cerrar a medias. No. Uf. Intenta cerrar a medias. Bueno. No ha pasado nada. Ha perdido algo de tiempo, pero... Pero... Menos mal que no ha pasado nada más. Me he cebado. Me he cebado, vale. Me he cebado con... Petrucci. Ya no sabía qué hacer. Ya me he tirado adentro. O... Pero no sé si... Es que me daba la impresión de que no era suficiente. Tirándome adentro y que le hubiésemos... Golpeado igual y hubiésemos caído nosotros. Incluso él. Entonces... Yo creo que ha sido la decisión acertada. Porque al final nadie se ha caído. Ha perdido solamente algo de tiempo. No mucho. Ahí va a Valentino. Así que bueno. Dentro de lo malo. Uf. Fijaros ahí. Como vamos. Y bueno. Dejo pasar a Valentino. No tenía previsto que me pasasen otros dos. Pero sí que he decidido dejarle pasar. Porque... Encima le he vuelto a dar... A ver ahí. Ahí metemos moto. No se lo esperaba. Demasiado agresivo yo creo. Estamos un poco alterados. Uf. Como me la devuelve. Ahí Petrucci. Sí señor. Pues se la vamos a devolver. Ahí está. Ahora sí. El andamiento bastante más legal. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Vale. Bien. Al final bien. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a darle caña. Si te abres te... Uf. Voy a decir... Una cosa muy fea. Si abres... Si te abres me meto al interior. Cuidado otra vez. Es que las frenadas... Fijaros como... Algunas frenadas las logro apurar bastante. Y ahí me está costando ver las trazadas de los demás. Aunque también os digo que ya los circuitos más o menos me conozco como va la IA. Y debería de ser previsor. Pero bueno. No estoy siéndolo. De tal manera Rosy. Mira, mira que trazadas más raras tío. Pues ahí he decidido meter al interior. Ahí parece que ni se ha enterado. Pero había un momento que se habría... Hacía una cosa muy rara. Y he dicho... Pues me voy para adentro macho. Porque no puede ser. Y bueno. Vamos para adelante. Vale. Las dos curvas de derechas. Y ahora vienen las rápidas de derechas. Es curioso que bueno. Evidentemente con la MotoGP. Por potencia se va más rápido. Pero en las curvas evidentemente no podemos dar gas a tope. En otras categorías sí. En Moto3 por ejemplo. Al final. Aunque consigues ir más rápido. Pero con una diferencia bastante importante de trazada. Bueno. No va fina la moto. Frenando. La verdad. Pero bueno. Me tendré que acostumbrar. No me encuentro cómodo. Porque. Me voy largo. A veces parece que frena más fuerte. Pero bueno. De todas maneras. Me estoy ahí. Venga. Acercando. Ahí está. A la otra Yamaha. Venga. 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 Que mierda de trazada acabo de hacer. ¿Y sabéis por qué? Por miedo a abrirme. En la curva. Si me abro demasiado. Me como el piano exterior. Y la cago. Y al final me veo haciendo trazadas. Casi peor que las de los rivales. Que si. No va nada fina. En las frenadas. Arriesgando en ese interior. Porque he girado pronto. Y no me quedaba otra ya. Bueno. No he perdido tanto ahí. A ver si en esta vuelta. Me puedo quitar de en medio a. A Maverick. Cuidado. Fijaros como. Ya os digo. Que no va al final la frenada. Aún así en esta. He frenado justo a tiempo. Pero íbamos muy justos para golpearle. A ver. Mantenemos esa trazada. Y lo conseguimos. Ha habido toque. Ha habido toque. Pero es que ellos tampoco ceden nada. No ceden nada. Me veo por fuera. Ni siquiera. Hace una trazada ligeramente más por dentro. Para dejarme un pequeño hueco. Y ya que podíamos rebotar. Bueno. Lo controlamos. Y para que hemos cogido un ligeramente. Vamos a ver. Si hacemos buena frenada. Bastante buena. He tirado fuerte al interior. Precisamente porque. Se me va a alargar la moto. Las frenadas. Pero hemos. Hecho una frenada buena. Y iba bastante bien. Y he tenido que rectificar un poco. Pero bueno. Cuidado ahí. Rectificando otra vez. A ver si poco a poco nos acercamos. Bueno veo. Uf. Que mal esta curva. A ver si es algo mejor de esta. De derechas. Bastante mejor. Vale. Cometiendo errores puntuales. Ah no. Es que se me va la moto. A ver en esta vuelta si me acerco. Yo creo que podemos pelear ahí ese podio. Pero la primera posición está muy difícil. Nada. No me van las frenadas. Se me está yendo la moto. Tengo que intentar controlarlo como sea. Pero. Pero está complicado. No sé por qué. Algunas veces no va del todo fina. En algunas carreras. Pero bueno. Ahí estamos. Peleando. Y por buenas posiciones. Todavía le faltan mejoras a la moto. Así que bueno. Buenas noticias. Que. Estamos ya peleando por podios y victorias. Luego el tema de no poder acelerar y frenar. Muy progresivamente. Yo lo intento hacer. Dando toques. Para que sea más o menos progresivo. Pues bueno. Complica las cosas aún más. El desgaste de neumáticos y tal. Pero bueno. Fijaros. Sí, sí. La temperatura de las ruedas. No va del todo bien en algunos momentos. Parece que también eso puede. Eso puede ser que es lo que me esté influyendo. Al menos en parte. En el tema de las frenadas. Pero bueno. No todo el rato. Ahora va bien. Y ahí esa frenada no ha ido del todo bien. La goma trasera se me desgasta más. Estamos ya empezando a sufrir ese desgaste. Pero bueno. Hemos dado cuenta ya de la Ducati. A ver si podemos ir a por la onda. A ver si dejamos primero atrás a Dobby. Yo creo que en esta zona ya podemos dejarle atrás. Salida recta. De bajada. Y curva de derechas. Que ahí es donde ganamos tiempo. Y ahora yo creo que a Pedrosa le podemos intentar ganar la segunda posición. Y una vez que le adelantemos. Que espero que podamos adelantarle. Pues vamos a intentar tirar. Está complicado. Pero lo vamos a intentar. Ese piano. Nunca jamás habré nombrado un instrumento tanto como aquí en el juego de las motos. El piano. Los pianos de la muerte. Derrapando ahí sobre la pista. No sé ni cómo he trazado. Vamos a concentrarnos de nuevo. Seguimos cerca de Pedrosa. Tres vueltas para el final. Es que ya digo. No logro clavar bien la moto en las frenadas. Que a veces intento hacer la frenada mejor. Adelantando un poco la frenada. El momento de frenar. Y acabo adelantando el momento de frenar demasiado. Y me acabo encontrando con un giro demasiado temprano en la curva. Entonces. Al final es complicado. Al final es complicado. Cuando va muy bien y clava bien los frenos. Que normalmente suele ser así. Pero no sé por qué. No me está yendo fina en ese sentido. Fijaros. Fijaros cómo corre mi moto. Y me paso. Aunque haya frenado bastante más pronto. No. No. Acaba de frenar. El caso es que hemos adelantado ahí a Pedrosa. Me la va a devolver. No he podido ahí cerrar bien esa curva. No estoy cómodo. No estoy cómodo. Pero aún así estamos haciendo un buen resultado. Así que vamos a seguir. Y yo creo que no estaría mal aguantar ya. Una segunda posición. Si adelantamos a Pedrosa. La moto ya. El neumático no va muy bien tampoco. Uf. Ahí. Ya van dos en esa curva. Muy buena trazada aquí ahora. Pero ya digo. Que ahí. Cuando clava bien. Tienes más seguridad. Porque te puedes tirar mejor en las curvas. Sin temor a que te pases mucho. Porque al final. Acabas apretando el botón a tope. Y frena bastante bien. Pero no me está sucediendo eso. Cuidado. Ahora bien. Bien porque. Frenamos aquí más tarde que ellos. Y mira. Me ha salido bien. Me ha salido bien. Bueno nada. Vamos a intentar tirar para irnos de Pedrosa. Ojo. Cuidado ahí. Una trazada. No. No va a finalar la moto. Se me mueve también mucho ahora. A intentar acelerar. A ver si paso de esta zona. Es que no frena bien. Le rapa ya. La goma trasera muy desgastada. A ver si puedo pasar esta zona. Aquí en la bajada. Dale. Voy pasado creo. Porque no me va a frenar. Ahí efectivamente. Aún así mantenemos a Pedrosa. Bueno. Descartamos la... Uy va. No, no. Pedrosa tío. Es que no ha dejado de acelerar encima. El cachondo. Ahora te la devuelvo, macho. Bueno. Ha sido el adelantamiento más limpio de la historia. A ver que pase Pedrosa. No pasa el macho, pues. Vamos a pelear ya contra Pedrosa. La segunda posición. Marquez va a ganar. No podemos hacer más. Creo que es Marquez el que va primero. Hostia. Puede ser un triplete de Onda y de Españoles. Bueno. Dejo pasar a Pedrosa. Porque le he dado ahí. Muy guarramente. Y vamos a disputarnos la segunda posición en esta vuelta. Vamos a frenar con cuidado. Y ya digo. A disputarle esta posición. Era imposible la primera. Así que. Aunque pudiese haber intentado ahí no devolverle la posición a Pedrosa y haber tirado. Yo creo que a Marquez no le hubiésemos cogido igualmente. Y nada. Pues madre mía. Me tiraba ahí. Cierra Pedrosa. Toque. Uy va. Es que no me frena. Fijaros. Es que no me frena. Y se me ha ido. Me ha ido largo. Le he pegado. Y encima. Menos mal que él también se ha ido un poco. Y parece que no. Que no se nos ha ido del todo. Pero otra vez me voy a ir largo. Y le voy a dar. Es que no me frena la moto. No me frena. Bueno. Vamos a intentar. Le veo que estamos cerca. Salimos rápido de ahí. Venga va. Todavía hay opciones. En la última curva de entrada meta puede ser. La rueda es súper desgastada. La moto que no frena bien. No sé por qué. Ahí fijaros cómo se me va. Si he tenido más de algún toque normal también ha sido por eso. Salimos rápido más o menos. Vamos a intentarlo. A ver la salida más rápida. Vamos, vamos. Corre más la segunda privada. Madre mía. Entra en paralelo. Madre mía. Qué entrada. Uf. Hemos conseguido al final la posición. Sabía que no nos podíamos tirar porque había suficiente distancia como para no poderme tirar en la curva. Pero ya sabía que hemos visto que salimos de esa curva más rápido. Lo que es la salida al momento final de la curva. Con lo cual he salido cogiendo. Teniendo un mejor ángulo para salir más por dentro. Y poderle coger ese interior al acelerar. Salíamos más rápido que él. Y ha sido suficiente como para pasarle. Suficiente. La vuelta rápida la hemos marcado nosotros. Pero ligeramente. No sé. Es que la moto no iba fina. No me he encontrado fino con la frenada de la moto. Me daba la sensación de que en esta carrera podíamos ganarla. Pero la moto no iba muy fina ya digo. Y aún así pues lo hemos conseguido esa segunda posición. Triplete de españoles. Triplete de onda. Con las dos ondas oficiales. Y nosotros entre medias. Con la onda del Spartans Racing. Bueno. Cuatro puntos. Márquez a dos y nosotros a cuatro. Valentino que se aleja. No ha quedado muy bien la llamada en esta carrera. Pero Viñales tenía esa ventaja de puntos. Que casi ha perdido toda. Y Dovizioso también a veintiuno. Que está ahí en la pelea. Está en la pelea. Pedrosa más por detrás. Bueno. Un poco lo típico. Aquí en el juego. Doce puntos. Acaba de superar onda. Ah Yamaha. Porque claro. Han hecho doblete en el podio. Con. Bueno. En este caso. Es constructores. Hemos hecho triplete. Pero creo que se cuenta. Se cuentan los puntos. De la primera moto. Que queda. En este caso ha sido la de Márquez. Y luego lo que si se cuenta. Son las de equipo. Las de equipo. Ahí está. El Repsolón de aquí ha ganado muchos puntos. Recorta puntos. Porque han quedado por delante de las dos Yamaha. Y ha recortado bastante. Está a catorce puntos. Pero bueno. Yo creo que. Ahí. El tema. El tema de Pedrosa. Yo creo que le hace perder al final la batalla. Le hará perder la batalla. Nosotros estamos. Cuarta posición consolidada. Vale. De forma firme. Y estamos cerquita de Ducati. No sé si lo conseguiremos. Al final de temporada. Tengo esperanzas. Pero bueno. En el momento. Hay que afianzar esa cuarta posición. Aplausos ahí. Están hablando Marcos y Pedrosa. Bueno. Buena carrera. Buena carrera dentro de lo malo. Ya digo. También buena carrera. Pero muchos errores por. Por. Que no frenaba la moto bien. No sé qué pasaba. Que no. No iba a ir. Tenía que intentar adelantar las frenadas. Y si no lo hacía. Pues. Me iba a largo. Y atención. Buenas noticias. Al menos en moto 3. Ha ganado Rina. Fujita. Y. Se pone primera del campeonato. Primera del campeonato. Eh. Con Kofa ha puntuado el 15. No ha conseguido el objetivo de carrera. Pero bueno. Poquito a poco irá entrando. Irá entrando. También Jacob Davis en moto 2. Ha quedado. El 15. Un puntito. Tampoco ha conseguido el objetivo. Pero bueno. Ahí va. El que ha quedado Ramos es el 18 en MotoGP. Bueno. Hay carreras que se le pueden dar mejor y otras peor. Pero con el tiempo. Eh. En líneas generales irá progresando. Bueno. En esta ha quedado un poquito peor. Pero bueno. Paciencia. Y. Y bueno. Eh. Gustavo Silva. Vamos a ver. Sigue segundo. Vamos a ver si ha ganado Morbidelli. En moto 2. O ha ganado. O ha ganado otro. Ahí está. Todos los puntazos que nos llevamos. Los créditos. Que ya. Bueno. No me importa tanto. Vamos a ver el tema de las mejoras. Como van. Todavía no estarán. Eh. Vamos a ver las clasificaciones que decían en moto 2. Bueno. Bueno. Muy buenas noticias. Eh. Gustavo Silva sigue yo creo sin ganar carreras. Pero Morbidelli no ha sido el que ha ganado. Y atención que se pone. A nada. Eh. Se ha puesto a nada. Fijaros. Lleva cuatro segundos posiciones. Eso sí. Constante. Va constante. Como un reloj. Como un reloj suizo. Eh. Reina Follita está mejorando incluso. Muy constante. Pero mejorando. Empezó tercera. Y ha conseguido dos segundas posiciones. Y un primer puesto ahora. Ahí. Ahí. Actividad. Y nos vamos para alemán. Bueno. Pues. Vamos a la actividad. A ver si hay algo de reducir. A ver. Cusé mejora. Bueno. Para el personal. Esa me interesa. Personal de apoyo. No. Este no me interesa. Porque. O sí, sí. El de apoyo sí me interesa. Eh. O los costes de gestión. Mira. Voy a elegir este. Porque. Creo que. Al final. Con tal de no tener que. Renovar esto. Demasiadas veces. Demasiadas veces. Pues bueno. Eh. Lo ampliamos y ya está. También es verdad que. Tenía que haber. Visto que estos estaban. Sin activar. Y no se han beneficiado de ninguna mejora. Pero bueno. Eh. No se. Estos por lo menos. Pues se alargan dos semanas. Y ya está. Así que. Ahí está. Los costes de gestión. Pues eso también vendría bien. Pero bueno. Ya me da un poco igual. A ver. Objetivos. Bueno. A Reina Fujita. Se lo han modificado. Y a Conkov. A Conkov. Se lo complican un poquito más. A ver si va mejorando y tal. Es que en cuanto. En cuanto mejoran los objetivos. Ya le ponen. Objetivos más complicados aún. Con lo cual. Tienen. Les obligan siempre a. A mejorar. O mejoras. O te jodes. Si. Para Cataluña están las mejoras. Tenemos dos grandes premios con la moto. Tal y como está. Luego tenemos esas mejoras. A ver si después. Puedo. Eh. Cuando meta las otras mejoras. Meter. Eh. Aquí en boxes. Las mejoras también. Reducimos un poquito lo que tarden. Así que nada. Veremos a ver qué pasa. A veces esta carrera es en agua. En agua tendríamos una ventaja superior. Eh. Iríamos mucho más rápido que el resto. Espero que sea en seco por lo tanto. Para que sea más interesante. Y nada más. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!